La suma de dos números es 115. Si divido el mayor entre el menor, el cociente es 3 y el resto es 15. Calcula los dos números. Esto es súper divertido. Vamos a ver. ¿El número grande cuál es? Vamos a ponerle X. Entonces, ¿el otro número cuál es? X menor de X. Sí. El maestro nos dijo que para ver que es un problema de eso, es que con el dividido X no es igual a X. Espérate, pero primero estoy identificando las incógnitas. Ah, vale, vale. El grande es X, entonces el pequeño, ¿cuál es? ¿Cuál es? No puede ser X menos 115. Pues entonces te daría el negativo. Pues el X es masico. Tiene que ser 115 menos X. Y si os fijáis, si yo sumo estos dos números, X más 115 menos X me da 115. ¿Os veis o no? Sí. Vale. Pero hay que usar esta formuleta. Dividendo, Alejandro, tu madre. ¿Por dividendo o dividendo? Por cociente más resto. ¿No dice que quiere una tía desnuda en el cine? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere una tía desnuda? ¿Y vamos a ver X-Men? Y yo, venga, vente ya. La tía está desnuda. ¿Sí, no? No me comparezco con lo ven. ¿Lo ven, no? No. Y me descarga un libro en inglés. Se lo voy a sacar el próximo día. De esto, de programar y eso. Dice que no sabe, digo, pues va a aprender. Sí, sabe. Ah, vale. No sabe. Jo, jo, jo. Yo he dicho que no se ha pedido y no se ha pedido. Ya. Yo me estaba avisando en la brúe. Venga. 40 euros, ¿no? Sí. ¿Qué? Venga. ¿Está como? Yo. Entonces el dividendo es el grande X Es igual al divisor que es el pequeño Por el cociente que me dice que es 3 Más el resto Y ahora para que no os liéis Celeste, hazme el favor Pon el 3 delante Si te valía mucho, tú pon el 3 delante Bueno Veremos a ver 3 por 115, 445 Menos 3X más 15 El menos 3X pasa sumando Y me queda 460 entre 4 que es 115 No puede ser Así No Dividendo igual a divisor Por el cociente más resto La he liado Pero es que no tiene que dar 115 ¿Dónde la he liado? La he liado en algún lado ¿Dónde la he liado? Ah, ya se lo de la he liado ¿Dónde? 115 Por 3 Ah, es 345 Menos más Podría decir No, lo he hecho para que Para que Para ver si estoy concentrado Pues que de la casualidad que me da resultado Entonces el grande tiene que ser 90 Y el 525 Y si os queréis queda tranquilo En el examen Hacéis la división A ver si es verdad Efectivamente